y entre el tumulto de reporteros y fotógrafos que por poco la atropellan, vertió elogios para Carmen Salinas, cuya estruendosa crítica al sistema político mexicano jamás asustó a la doña. Por el contrario, María se divirtió al igual que sus dos acompañantes, don Ernesto Alonso y el millonario Jean Paul Olivier, en una noche donde hasta catorrazos hubo entre los reporteros gráficos y la gente de seguridad que buscaba a toda costa resguardar a la gran estrella.